Yo soy el blog del diario 35 por Sonda TV y lo habíamos dicho anteriormente que hoy es el Día Nacional de las Personas con Discapacidad y justamente estamos con un amigo de la casa, Maximiliano Vargas, bienvenido a Canal 35, ¿cómo estás? Buenas tardes, sí, buenas. Bueno, la verdad que es un día muy especial para todos, fundamentalmente para las familias, para ustedes, que, bueno, están, tienen una carga importante justamente de una discapacidad. Pero para vos no es una carga, sino que es una forma de vida que siempre le pones pilas para salir adelante. Siempre es una lucha, es una forma de vivir uno y siempre hay una forma de entenderlo o que me entiendas lo que uno quiere hacer o puede hacer los límites que tiene uno. Seguro, seguro. Y uno quiere un poco más. Sí, siempre se va exigiendo un poquito más porque sabés que lo podés hacer, a lo mejor con dificultades al principio, pero a medida que vos lo vas practicando, lo vas haciendo, bueno, se van logrando objetivos. Claro, los objetivos siempre los logra uno con el esfuerzo de uno, de una familia, de atrás de uno. Entonces, se hace más fácil porque si no estamos con la familia, es difícil ser discapacitado por un montón de cosas que no es tan difícil, sino es complicado para uno. Claro, claro. Y lo tienen que ayudar a uno para decir, aquí llegué y aquí voy a hacer lo que pueda, hacer los títulos. O sea, el esfuerzo de uno es la alegría, es la forma de vivir uno. Seguro. La verdad que es un ejemplo de vida para todos estos chicos, estos jóvenes, estas personas que tienen algún problemita, alguna discapacidad. Pero como dice Maxi, siempre poniéndole las pilas, poniéndole las ganas para poder, porque se puede, se puede lograr objetivos, se pueden alcanzar metas más allá de los problemas físicos que puedas tener. Es más, Maxi ha sido, hacía natación, Maxi. Sí, natación, atletismo, lanzamiento de balas, discos, 100 metros de silla y ruedas, 100, 50, todas las competencias. Bueno, ahí está. Y fue en los Panamericanos de 95. Ahí está. De 97. Es una respuesta clara para aquellas personas que dicen, no, no puedo, no lo voy a lograr. Bueno, este justamente es un ejemplo de vida de Maxi que a pesar de su situación ha seguido luchando, ha seguido practicando actividades deportivas y como contaba, todas las actividades deportivas que ha hecho a su largo de su vida. Pero como seguramente, ¿cuál es el próximo objetivo, Maxi? Porque seguramente no te vas a quedar ahí, sino que vas a querer siempre un poquito más. Mi objetivo es lograr poner, el objetivo es un día trabajar, ser periodista, ir a la calle y decir a un presidente. Que tengan, lo que vos necesitas, Maxi, es que tengan la misma posibilidad que las otras personas. A pesar de tu discapacidad, también tengan los mismos objetivos. Claro, el objetivo es que uno puede llegar y decir, hice los tres años, directamente lo hice los tres años y con el título y todo. Lo que es difícil es que lo pueden probar, nosotros lo probamos, nosotros tenemos siempre barreras, barreras de... Yo tengo el título, hace 10 años que tengo el título y lo más difícil es... No es la manera general, es el de la sociedad. Claro. Y ninguno no le va a quitar el trabajo, que el trabajo de uno quiere decir, por ejemplo, llegué y hago una nota o hago lo que quiera, porque es el de la sociedad, porque es el periodismo deportivo, es el de la sociedad, digamos. Claro. ¿Cómo? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Hace 10 años, 10 años que tengo el título y para mí es un logro importante y fue el primero de 20 que hemos cruzado, y el primero que... siempre fui el primero para hacer natación, para... y ahí hice mar abierto. En mar abierto es difícil, difícil porque uno se larga y no sabe si va a llegar, pero llegamos y bueno, y ahí con 7 grados bajo cero, pero es lindo, lindo en mar abierto, es linda la prueba. Y bueno, eso. ¿Y ahora qué estás haciendo? Ahora nada, nada. Solamente estar viendo, escuchando, viendo cómo hacen las notas, o sea, para... Pero vos sabés que esto, a medida que va avanzando y vamos tomando conciencias, que ustedes tienen que tener la misma posibilidad. En la sociedad, hace un par de días atrás compartíamos una historia justamente de una chica no vidente que se había recibido justamente en la Escuela de Música. Ah, sí. Entonces yo creo que esto, tu vida, tu historia, le permite a la sociedad abrir un poquito más la cabeza, y también al gobierno provincial, al gobierno nacional, a través de leyes, que se vayan justamente creando esa posibilidad, como la que estás pidiendo, la posibilidad que cualquier otra persona... O sea, abiertamente es eso, uno pide y no quiere dar trabas, no quiere quitar de trabajo a ninguno, solamente es ser una persona normal. Para mí siempre ha sido normal las cosas, porque me lo hicieron más fácil. Entonces, el esfuerzo lo hizo uno mismo. Entonces, y aparte la familia, hasta atrás, sería muy complicado hacerlo. Un valor importante cuando tenés el apoyo de hermanos, tenés el apoyo de la familia, digamos, dentro de todas las imposibilidades, resulta un poquito más fácil. Claro, más fácil y así tengo muchas pruebas. He ido de noche, he ido a estudiar a Antonio Torres de noche, para terminar el secundario, el primario. Bueno, a ver, a ver, es lo que yo digo, cuando uno se propone algunas metas, a pesar de los palos que se me dicen por ahí, que te ponen en la rueda, bueno, lo vas eliminando y vas alcanzando objetivos. Claro, el objetivo es, para mí sería un sueño, trabajar con ustedes, y ir a hacerle preguntas al presidente o a cualquiera, o deportivamente. Claro. Es la parte que me toca más, porque me gusta más el deporte. Ahí, Cecil nos jalaba, Omar, que habías vos hecho un curso de periodista deportivo. ¿Y cuál es la actividad deportiva que más te gusta? Y me gusta el fútbol, el básquet, la estación, todo lo que sea fútbol, rugby. Y el radio, si fuera yo, le encantaría. El radio es impresionante. Aparte, vienen los fútbol, el año que viene, el agosto, con la Inglaterra. Así que estoy, de esas cosas, informado, informadamente, bien. Así que está lindo, lindo ir a ver los fútbol. Maxi, ¿cuál sería el mensaje que le das a los otros chicos que tienen una discapacidad, o un problema así para movilizarse, o para que no se queden con esas simplemente, sino que cuando vos te propones objetivos se puedan alcanzar? ¿Cuál es el mensaje que le darías vos a los sanjolinos? Tienen que estudiar, estudiar uno mismo, probarse, tener, la barrera nunca existe. Solamente está uno a decir, voy y estudio lo que pueda, estudio lo que le gusta. Lo que pasa es que es difícil las pruebas, no las pruebas, sino la discapacidad, que uno tiene que ir directamente a decir, yo sí puedo, y así podemos ser miles de discapacitados diferentes para poder trabajar. Y hay muchas discapacitadas que conozco, amigos, trabajan, otros que no, otros hacen, y van a lugares y lo hacen poder probar. Lo más lindo es estudiar y tener el título. Y bueno, eso es lo que... Bueno, muchísimas gracias, Maxi, por contarnos un poquito de tu historia. Y vuelve a repetirle a la gente que cuando vos te propones objetivos, más allá de las imposibilidades, se pueden lograr. Muchísimas gracias por haber venido a este canal 35 y por haber contado parte de tu historia. Gracias, gracias por las notas. Vamos a ir a otro sector del estudio con Omar Andrada. Omar. Gracias, gracias, Jorge. Bueno, y continuando con esto que se conmemora hoy, el Día de la Discapacidad, vamos a hablar con una especialista, ¿no? Vamos a hablar con Karina Soler, que es fonoaudióloga, está al frente de un instituto que trabajan precisamente con chicos, fundamentalmente con síndrome de Down, y que obviamente tiene una vasta experiencia en el tratamiento y cómo se debe abordar este tipo de problemáticas, por eso es que acudimos a ella para consultarle, ¿no? Karina, buenos días, ¿cómo le va? Bienvenida a Día del Día de la Discapacidad. Omar, buenos días. Bueno, muy...